que le hacía Agustina de Vicenzi a Pablo Vázquez, gerente de marketing de Springwall, que es una marca de colchones, ¿no Javier? Sí, es una marca de colchones que ha tenido una iniciativa interesante donde liga justamente los sueños, el buen descanso y un aspecto que interesa cada vez más a la gente, que es el tema de la ecología, el cuidado del medio ambiente. Así que escuchamos a Agustina de Vicenzi y la nota. Buenas tardes Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Agustina? Bueno, muchas gracias, gracias por el llamado. Así que nada, un gusto saludarte y estar con vos. Pablo, recientemente Springwall sacó una nueva línea de Somier que son elaborados con plásticos recuperados del mar, ¿no? Y hasta lo que entiendo hay una versión que está dirigida para hoteles y otra para el ámbito residencial para hogares. Así es. Mirá, te cuento un poco. Nosotros en Springwall tenemos varias unidades de negocio. Entre ellas tenemos lo que es el canal de, si querés, el consumidor final, lo que llamamos nosotros el retail. Pero en Hotel Vega presentamos la nueva línea para lo que sería el canal hotel, porque, bueno, obviamente los hoteles requieren otro tipo de productos con características muy específicas. Y aprovechamos este Hotel Vega 2024 para presentar un producto puntual, que es el Royal Eco, que, bueno, tiene parte de su construcción. Cuando hablo del Somier, hablamos del conjunto en general, pero específicamente del colchón. Tiene la característica que tiene en su tela de tapa, tiene hilos reciclados de plástico. Estos plásticos, a su vez, son recuperados por una iniciativa mundial que nace en Europa, que se llama Sequel, donde, bueno, parte de los hilados que ellos componen tienen un porcentaje de esta basura oceánica y de este plástico que van recuperando. ¿Y estos materiales, ustedes trabajan con alguna entidad que se los suministra? ¿Cómo es eso y de dónde los sacan específicamente, no? Es así. Mirá, nosotros, bueno, tenemos varios proveedores a los cuales les compramos en este caso lo que es toda la parte textil. Ellos son como los representantes y los que traen el producto acá, pero de todas maneras tenemos que homologar para poder incluso acceder a estos productos. Entonces nosotros obviamente firmamos un acuerdo donde tenemos que cumplir ciertos requisitos nosotros como compañía para poder ofrecer e incorporar estos hilados a nuestros productos. Pero la compra se hace en los proveedores nacionales, que no son muchos, y de hecho hay otros proveedores también donde nosotros compramos hilados recuperados de otras industrias, donde también, digamos, los venimos incorporando en los productos que vamos haciendo. Pero bueno, específicamente en Hotella presentamos este colchón que tiene la particularidad de este tejido con una composición de hilos compuestos por plástico recuperado y después obviamente nosotros estamos empezando y estamos exigiendo a nuestros proveedores o eligiendo a nuestros proveedores que tengan algún proceso de impacto ambiental positivo. Lo mismo pasa con la madera que usamos para las bases nuestras, los omiers, que bueno, tienen que ser de bosques que sean forestados y que cumplan ciertas normas y requisitos. Pablo, ¿cómo está siendo la repercusión de este lanzamiento? ¿Ya tienen unidades vendidas, encargadas? Mirá, la verdad, estamos muy contentos porque no solamente quedó, digamos, quedó un producto muy lindo a los ojos, un producto de buena calidad y nos llamó la atención en Hotella. Primero lo que llamó la atención valga la redundancia del producto y sí, ya estamos, pedidos de cotizaciones ya tenemos, ya tenemos algunos ya pedidos de estos productos, así que nada, muy entusiasmados, muy contentos y también estamos como con este envión y estamos reanalizando, digamos, incorporar estos tejidos en toda la línea de lo que es nosotros, canal hotelero. Así que nada, muy, muy contentos en ese sentido. Pablo, ¿hay algún otro lanzamiento en el que estén trabajando próximamente y que nos puedas anticipar o por dónde van los planes de la empresa? Mirá, la empresa, nosotros cambiamos la línea de productos en lo que es la industria del colchón, no es como la industria, si querés, de la moda, donde cada cuatro meses hay un cambio de temporada y presentamos líneas nuevas. Las temporadas, digamos, los cambios de temporada en lo que es la industria del colchón se hacen, te diría, no sé, cada 10 años, digamos, muy, muy prolongado en el tiempo. Lo que nosotros sí hicimos todo un restyling de la marca, de los productos, el año pasado, que continúa ahora presentando, este año estamos con las presentaciones de esa línea y cambiamos absolutamente nuestro porfolio de productos. Donde ahí sí nosotros hicimos mucho foco en esto, en empezar a proponer productos que tengan que ver con el impacto ambiental, el impacto social, incluso porque hay procesos que nosotros trabajamos que son con talleres de personas discapacitadas. Entonces estamos buscando como ese triple impacto, y digo triple impacto porque después cuando uno lo traduce a precios, no es que estos productos que estamos incorporando con estos procesos, ya sea de impacto social o de impacto, digamos, ambiental positivo, es algo que es muchísimo más caro. Digamos, lo que termina siempre, en algunos casos sí, pero de todas maneras eso no lo trasladamos nosotros a precios, tratamos de absorberlo. Entonces buscamos un equilibrio en ese sentido. Y la compañía hace unos cinco años que nos trazamos estar en un lugar que por suerte lo estamos transitando y estamos llegando, donde nosotros nos reconfiguramos, te diría, desde todo punto de vista. De hecho, eso implicó un cambio de planta, nos fuimos a una planta modelo, donde hoy optimizamos nuestros procesos. De hecho, hemos incorporado maquinaria para tener, digamos, un reprocesar, lo que nosotros llamamos el scrap, que era, no sé, parte del material que antiguamente quizás se tenía que tirar o descartar o vender a otras industrias. Lo reprocesamos para, digamos, crear nuevos productos. No sé, por ejemplo, en el caso de la espuma, que hay siempre un descarte, eso lo volvemos a reprocesar y volvemos a crear complementos como almohadones o lo usamos para algunas tapas de pilo, que es la parte superior del colchón. Y vamos transitando ese camino que, bueno, lleva mucho tiempo, mucho trabajo, pero estamos muy contentos que lo estamos logrando. Pablo, ya para ir terminando, ¿cómo viene el consumo en el caso de ustedes respecto del año pasado? ¿Les cayó mucho? ¿Lograron mantener los niveles? ¿Están por arriba? ¿Qué lectura haces de la situación? El año pasado fue un año con muchos vaivenes. En el caso nuestro, te diría que no cerramos un año tan malo, digamos, siempre teniendo una lectura de lo que fue el contexto. De hecho, pudimos crecer, por suerte, el año pasado. Y este primer trimestre del 2024 fue, no fue la excepción, digamos, después de un año electoral y demás, donde hubo cimbronazos en todos los indicadores, bueno, nos vimos afectados nosotros en el primer trimestre, como creo que el resto o como otras industrias. Pero bueno, digamos, nunca nos detuvimos, nunca, siempre somos una empresa muy inquieta, que hemos sobrevivido, como, digamos, te contaba, fuera de aire, teníamos más de 100 años en la industria, imagínate todas las crisis que hemos pasado. Y la verdad que estamos como, digamos, recuperando ese mal trimestre. Algunos indicadores se acomodaron, estamos, nos movemos mucho para que nuestros consumidores y nuestros clientes nos elijan permanentemente. Y bueno, ahora estamos transitando, si querés, tenemos un horizonte un poquito más amigable y estamos muy entusiasmados también por lo que puede llegar a venir de acá a fin de año, sí, obviamente, el contexto nos acompaña, nos ayuda y bueno, no tenemos tampoco los aivenes que tuvimos en el primer trimestre. Ahí la financiación, me imagino que también juega un rol muy importante y descuentos que proactivamente hacen, que ya de por sí es una industria que siempre está sacando promociones, ¿no? Sí, es una industria que se mueve mucho por la financiación. Imagínate que hoy comprar un colchón más la base y demás, el conjunto, termina siendo un número elevado y es como comprar, si querés, comparado con como con una heladera, es un bien durable que lo vas a tener y por el ticket promedio que se maneja la financiación es clave ahí. Entonces, sí, nosotros tenemos medido eso y te diría que el gran porcentaje de operaciones se mueve por la financiación. estoy hablando por el canal donde nosotros vendemos al consumidor final. Bueno, después en el canal que nosotros vendemos al mayorista y al hotel también es algo que he demandado, pero bueno, se nota mucho eso, la demanda, cuanto más financiación uno puede dar, bueno, es también una conveniencia para el consumidor. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, hasta la próxima. Agustina, no, gracias a vos y bueno, un saludo. Gracias. A vos, hasta luego. Escuchamos ahí a Pablo Vázquez, entonces, gerente de marketing de Springwell. a Pablo Vázquez,